Esto apenas comienza, pero aquí les presento a los cinco equipos que podrían hacer más ruido en esta nueva temporada de 2023 en las Grandes Ligas. Comenzando con el Blue Jays de Toronto, un equipo sombrero de talento que espera cumplir su potencial. Bobby Chetty y Vladimir Guerrero Jr. con cáliz en la ofensiva, y Alec Manoa y Kevin Gaussman son los brazos estelares de un staff de picheo que hace de este equipo uno muy completo y listo para dar el gran salto. Es verdad que los fines de Philadelphia tienen lesiones notables como las de Bryce Harper y Luis Hoskins, pero este equipo no puede ser subestimado en ese respeto por ser el actual campeón de la Liga Nacional y se ha reforzado con peloteros como Trey Turner, Josh Harrison y el Azo Lujo Juan Walker. Los bravos de Atlanta podrían ser el gran obstáculo para los Phillies y el resto de la Liga Nacional, especialmente si cuentan con un gol a la cuña y Rossi a 10 al 100% de sus capacidades. El campeón de la Serie Mundial en 2021 tiene suficiente lanzadores y jerarquía para recuperar su lugar en la semana. Pero el papel de pocos equipos se muestran más atractivos que los padres de San Diego, Juan Soto y Manny Machado, en cabeza del que muchos consideran el mejor line-up del béisbol, y han agregado al campo corto Xander Bogart, y olviden que en este equipo también podría tener el regreso de un mega de talento como lo es Fernando Tatis Jr. y con lanzadores como Blake Snell, Hugh Darvish y Joe Musco, los franches son el gran favorito para llevarse el banderín en la Nacional. Pero el favorito para repetir como campeón de la Serie Mundial son los Azo de Houston. Ya no cuentan con el lanzador Justin Verlander y José Alcube está de baja en los primeros meses por una lesión que sufrió en el Clásico Mundial, pero este equipo mantiene el mismo núcleo que lo corronó campeón el año pasado, y han agregado un exuador más valioso y José Abreo. No me sorprendería si Houston regresa a disputar otro club.